¿Cómo le están pasando? Es que yo no escucho. Perú, de nuevo. ¿Cómo le están pasando Perú? Todavía no escuché nada, mi. Todavía. Perú, ¿cómo le están pasando? Ahora sí. Oye, la sin grita. Esta próxima canción que viene ahora es una de mis favoritas del álbum. Pero antes, yo quería que ustedes me ayuden a cantar un pedacito. Y yo pregunto, ¿se puede? Todavía no escuché nada. Como que ya no hay energía. ¿Se puede? No, no escuché nada. Todavía. Oye, Perú, ¿se puede? Dile, 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 dile ahí. ¿Se puede? Sí. ¿Se puede? Sí. Yo solo a mí me gusta, me pegue, me invito y bailemos. La noche está para un reggaeton lento. Y esos que no se bailan al sentiero. No escucho nada. Yo solo a mí me gusta, me pegue, me invito y bailemos. La noche está para un reggaeton lento. Y esos que no se bailan al sentiero.